Cachadibe ybe, sueño muy emocionante No me gusta, no me gusta No, no me gusta Hija, no lo pudo I'm in shock, I'm in shock Mijosso Focus on you in my mind And bear life on the outside Salam tu dui, mon je sui nu ni Han nu ne mediu sa choro Cuando se pone un desafío y verlo, es un de las partes de catalyptus. Hemos de la nueva hija delfaux. ¿Por qué nos quedan en un tránsito? Los勝itas con cachetano. Hay catalyptus. Me llaman de catalyptus. Mi corazón es una broma. Hay catalyptus. No hay momento. Hay catalyptus. ¿Para qué haces? Hay catalyptus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!